Antes de comenzar este video te invito a que te suscribas activando la campanita de notificaciones a que dejes tu poderoso like en este video, comentes en los comentarios tu usuario de Roblox y por último que te unas a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video ya que voy a estar regalando 100 Robux a seguidores del canal así que espero que todos participen y ahora si comencemos con este video Hola, muy buenas a todos, yo soy Santino Tosi y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video de Roblox Chicos y chicas, en el día de hoy les traigo un video super pero que super especial para el canal ya que en el día de hoy les voy a enseñar a como tener el nuevo Game Pass que ha salido en esta actualización en el juego de Brookhaven así que si les interesa quédense viendo este video hasta el final así que ahora si comencemos con este video así que bueno chicos y chicas como pueden ver aquí me encuentro en lo que vendría siendo la plaza principal del juego de Brookhaven y como muchos sabrán hace poco ha salido una nueva actualización en lo que vendría siendo este grandioso juego en la cual ha salido nuevos camiones que ya hemos visto en el video anterior y ahora les voy a enseñar este nuevo Game Pass que ha salido ya como lo pueden tener totalmente gratis así que bueno pero antes de comenzar con este video les quiero avisar de que tenemos un sorteo activo en el canal y este sorteo que tenemos activo en el canal se trata acerca del Game Pass Vehicle Pack en el juego de Brookhaven así que si quieres tener este Game Pass totalmente gratis tienes que cumplir 3 sencillos pasos el primer paso sería que te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones el segundo paso sería que dejes tu poderoso like en este video el tercer paso sería que comentes en la caja de comentarios tu usuario de Roblox y el cuarto y último paso sería que te unas a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video ya que si no te unes no te voy a poder mandar los Robux si es que tu ganaste el sorteo así que es muy importante que te unas a mi grupo de Roblox así que bueno una vez dicho todo esto les voy a volver a mostrar todas las cosas que han salido en esta actualización y a como pueden obtener este nuevo Game Pass Status Unlocked totalmente gratis así que bueno vamos a comenzar como pueden ver en esta nueva actualización lo primero que han salido serían 3 nuevos camiones primero tenemos lo que vendría siendo este camión que sería el más común el cual todos pueden utilizar como pueden ver justamente es este camión que tengo atrás mío sinceramente está bastante pero que bastante bonito y Santi que podemos hacer con estos camiones bueno lo primero que podemos hacer es sacarle el trailer como pueden ver si tocamos en este botón de por aquí y avanzamos el camión el trailer va a quedar en la parte de atrás o sea quieto lo cual está bastante bien y hace que se parezca bastante real manejar este camión otra cosa que podemos hacer es ponerle un nombre o una empresa o lo que tú quieras en la parte del costado del trailer como pueden ver en este caso yo le voy a poner Amazon y quedaría justamente de esta manera y también le puedes elegir el color en este caso le voy a elegir el color celeste y como pueden ver así ha quedado sinceramente esto está bastante bien por si quieres jugar a hacer una empresa como Amazon y entregar paquetes a varias casas que tengas en el juego y como pueden ver por último en la parte de atrás tenemos este lugar en el cual podemos guardar un montón de cosas ya serían cajas o un montón de cosas más y si tocamos en este botón que tenemos a la derecha podemos cambiar las cosas que queremos que haya adentro si queremos que haya cajas si queremos que no haya nada si queremos que haya por ejemplo muchas cosas muchas cajas por aquí como pueden ver aquí tenemos un montón de cajas también podemos cambiar lo que vendría siendo a esta sala militar o algo por el estilo podemos cambiar a esto que sería como si estuviera abandonado la parte de adentro del camión a este que también parece que está bastante abandonado y por último ya volvemos a las cajas normales lo cual está bastante bien y como pueden ver estas serían todas las cosas que traen los camiones y ahora les voy a enseñar los dos camiones que faltan primero tenemos este camión que sinceramente en mi opinión es una tremenda locura ya que como pueden ver trae una piscina en la parte de atrás sinceramente esto es bastante pero que bastante épico ya jamás pensé tener un camión que traiga una piscina en la parte de atrás y como pueden ver lo puedes manejar mientras que tus amigos vayan bañándose en la piscina o sentados en estas silletas que tenemos en la parte de atrás del camión este camión no trae muchas cosas como el anterior que les he mostrado solo trae las piscinas y estas luces pero sinceramente no están nada pero que nada mal para hacer una fiesta con tus amigos y bueno por último tenemos el siguiente camión que les voy a mostrar que sería un camión como el que vimos anteriormente al principio pero es un camión como que más moderno o más bonito como pueden ver justamente es este camión que tenemos aquí adelante sinceramente está bastante pero que bastante bonito como pueden ver trae las mismas características que el camión que hemos visto al principio pero lo único que tiene es que se ve un poco más bonito y más premium como pueden ver aquí en la parte de atrás tenemos lo que vendría siendo las cajas para ir cambiando tenemos para cerrar las puertas para abrirlas para cambiar el nombre en este caso le vamos a volver a poner Amazon como pueden ver aquí le voy a poner como pueden ver trae todo lo mismo solo lo único que trae es el diseño que es totalmente diferente pero sinceramente está bastante pero que bastante bien como pueden ver aquí estoy manejando el camión así que bueno básicamente esto han sido los tres camiones que han salido en esta actualización y como pueden ver otra cosa que ha salido sería este Game Pass que les voy a enseñar ahora mismo a como lo pueden obtener totalmente gratis y bueno para tener este Game Pass totalmente gratis que como pueden ver este Game Pass vale bastante caro como pueden ver vale 800 Robux lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones dejar su poderoso like en este video comentar en la caja de comentarios tu usuario de Roblox y por último que te unas a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video ya que voy a estar regalando este Game Pass a seguidores del canal para que puedan tener estas tres casas exclusivas que han salido con este Game Pass totalmente gratis así que si te interesa no te olvides de participar en lo que vendría siendo este sorteo que estoy haciendo especialmente solo para seguidores del canal agradeciéndoles el apoyo y también porque ha salido esta nueva actualización y Santi donde se ocupa este Game Pass bueno este Game Pass se ocupa justamente en la parte de por aquí como pueden ver si venimos a esta nueva parte que el creador ha cambiado un poco el diseño como pueden ver ahora tenemos unos túneles en la parte de abajo de esta montaña vamos a subir justamente por aquí para mostrarles donde se puede ocupar este Game Pass y este Game Pass se puede ocupar justamente en la parte de por aquí como pueden ver en esta parte podemos ocupar el Game Pass y podemos ocupar tres casas en las cuales si no me equivoco podemos poner camiones lo cual está bastante pero que bastante interesante así que si ustedes ganan este sorteo y no saben dónde ocupar este Game Pass lo tienen que ocupar justamente en la parte de por aquí así que bueno chicos y chicas yo ya voy a dejar este video hasta aquí espero que les haya gustado mucho pero mucho no se olviden de participar en lo que vendría siendo el sorteo que sería acerca de este Game Pass para que puedan tenerlo totalmente gratis ya que todos ustedes tienen probabilidades de ganar lo que vendría siendo este sorteo así que bueno muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!